vamos en vivo perfecto ya comenzamos vamos con las noticias esta es la mejor noticia de todas 1. premio nobel el economista ganador del premio nobel robert schilder reflexiona sobre cómo activarse en el mercado de bitcoin el premio nobel y profesor de la universidad de jay robert schilder se siente tentado por el mercado de criptomonedas está pensando en invertir en criptomonedas para experimentar el mercado nunca compré bitcoins quizás debería estar activo en este mercado dijo eso es muy cierto chicos porque a veces mira que dice ese es un mercado muy psicológico todo mercado es psicológico hermano a quien quiere sorprender es una tecnología impresionante claro obviamente mucha gente piensa de que bitcoin no vale nada pero bitcoin tiene un respaldo una infraestructura hay empleo hay energía hay innovación hay software hay inteligencia la mano es muy especializada si quieres meterte en la minería de bitcoins sin embargo argumentó que la fuente última de valor es tan ambigua que tiene mucho que ver con nuestros narrativas más que la realidad claro la última fuente de valor que tenemos en el mundo es pues el oro ¿no? ¿cómo estás Danielito? ¿cómo estás? ¿cómo está mi gente? ¿cómo están chicos? a ver ¿qué más? bueno ahí está les dejo la noticia ahí está un premio nobel comprando bitcoins por fin Goldman Sachs dice bitcoin ahora es considerado un activo invertible ¿ya? claro que está invertible pero hermanos si está en los mínimos está en los mínimos obvio de que es invertible ahora si quieres comprar bitcoins ¿no? cuando ya cayó este es un análisis que hice en el grupo acá lo di lo puse yo esto este análisis lo puse hace como 5 horas aquí está mira a las 5 y 56 pm o sea mira ya lo por fin ya lo ya lo actualicé tenía este análisis de que bitcoin tenía que caer en esta área y después irse con un sprint y ya tenemos nosotros esa caída lo voy a poner un poco en 2 en 3 horas a ver ahí está la caída de bitcoin acumulación si esto es una onda B no se preocupen podría retestear esta parte lo digo porque muchos de ustedes podrían tomarse mal las decisiones financieras ¿vale? la onda B todavía puede estirarse todo lo que quiera hasta acá ¿no? pero 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 recordemos de que es la onda B podría estar acá y luego quitarnos el stop e irse otra vez a retestear los 33 mil y 31 mil 200 ahí está el stop el stop lo tenemos en 35 mil 800 si vas a meterte en altcoins por favor usa stop nadie sabe lo que va a pasar en la siguiente vela tú eres un especulador si tú fueras un inversor estarías comprando bitcoin más que otro activo estarías comprando bitcoins y acumularías sin stop y lo sacarías del exchange y lo mandarías a tu billetera personal de truce wallet de cpp wallet bueno cualquier billetera que te dé tus llaves privadas todo bacán ¿vale? pero en lo personal veo de que ya recogió liquidez tendría que subirse hasta los 43 mil 500 46 mil 900 y 51 mil obviamente lo va a hacer de forma de cerruchito no lo va a hacer de golpe el primer target es lo más lo más lo más sano ¿no? vamos a ver qué es lo que ocurre yo pienso yo pongo el stop porque si rompe ese stop prácticamente el mercado entraría en miedo de nuevo ¿vale? y estaríamos entrando a una fase de 33 mil a 30 y casi 32 mil dólares ¿vale? claro que es invertible pegó el mensaje si obviamente bitcoin está en mínimos históricos como les dije estamos en compras estratégicas pueden comprar altcoins cualquier altcoin me gusta me gusta doge ojo me gusta doge me gusta burger me gusta mdx todas las criptos están bien fuertes y de bastante lucrativas avax me gusta avax así de que ahí está por la vela de poder recordemos de que es una vela bajista pero hay volumen así de que es compras ojo es compras lo repito es compras la vela de 3 semanas pues parece de que todavía terminando esta vela de 3 semanas bitcoin tendrá un despring ¿no? todavía tiene fuerza aparte de eso muy aparte de la vela de 3 semanas ya se acerca a la vela mensual y la vela mensual por fin tiene volumen ¿no? esta caída es compras vamos a ver bitcoin todavía no ha dado todo su potencial todavía no es para preocuparnos que bitcoin ya está bajista no es para preocuparse todavía tiene un recorrido muy fuerte que hacer vamos a ver que es lo que pasa ya a ver que dice Goldman Sachs bitcoin ahora es considerado un activo invertible tiene sus propios riesgos toda inversión tiene un riesgo chicos toda inversión hasta poner tú un restaurante corres el riesgo de que la comida se te pudra o por el simple hecho de que nadie vaya a tu restaurante y la comida se te pudra así de que todo negocio toda inversión tiene un riesgo y tú tienes que asumir esos riesgos el problema de ustedes es de que quieren invertir sin riesgo y eso no existe chicos por eso yo pongo mis stops apretados los clientes y más allá lo tratan en gran medida como una nueva clase de activos el cual es notable no es frecuente que podamos presenciar el surgimiento de una nueva clase de activos no es frecuente hermano Goldman Sachs hermano es el dueño del banco de la de banco bueno el banco central de Estados Unidos que es la FED estos tipos pues inventan derivados se inventan apalancamientos y todavía vienen acá a decirnos de que no es nuevo no hermano otra cosa que tú no lo has creado eso es muy diferente Coinbase ya sacó recuerden Coinbase ya sacó está en la bolsa vamos a ver las acciones de Coinbase pero vamos a hacer en acciones ahí está Coinbase salió y cayó miren aquí está Coinbase salió en la bolsa tenemos una tendencia netamente bajista está cotizando 240 dólares vemos un volumen ahí subiendo en estas bajadas hay una divergencia precio-volumen vamos a verlo en dos días para ver si hay un volumen fuerte en el semanal vamos a ver el semanal es muy importante y hay compras yo ya estaría comprando acciones de Coinbase es más si este tipo de vela termina así en los próximos tres días yo compraría acciones de Coinbase y es netamente que prácticamente ha estado prácticamente más de dos meses bajista mira bueno salió en un momento muy enfórico del mercado la gente compró y al final los inversores vendieron ya estamos en un punto muy interesante tendríamos que estudiarlo en las acciones es diferente el trading más que todo ya el trading es muy diferente voy a ver la vela de dos semanas y me gusta la vela de dos semanas y la vela de tres vamos a ver la vela de tres que es la que va a decir el ritmo al final mira la vela de tres ya tiene el volumen faltan tres días y yo estaría comprando acciones de Coinbase vale lo bueno de las acciones chicos es que te pagan dividendos es decir por mucho de que tu acción caiga te siguen pagando te siguen pagando porque tú eres el poseedor no sé si Coinbase esté dando dividendos tendríamos que estudiarlo pero yo prefiero mil veces invertir en criptomonedas que invertir este en acciones siempre y cuando la acción sea de un mercado muy diferente al mío porque ahorita yo me quiero diversificar yo estoy metiéndome a la minería a las agroexportaciones me quiero meter a la salud a la medicina es un buen mercado la salud hermano yo desde que estuve en el hospital hermano un doctor gana más que yo como trader hermano y el doctor te viene te mira la cara y te describe un papel que ni siquiera lo entiendes te lanza en tu cara y ya le cobre le pagas un montón oye ser doctor es lucrativo chicos vamos a ver vamos a ver party willy woo el mercado alcista está intacto y los datos lo confirman yo voy a mostrarles una tabla para que ustedes vean de que el mercado sigue alcista chicos mira es con esta cantidad de entidades blablabla ahí está mira esto es lo que yo quería mostrar mira el crecimiento de bitcoin y estos son las entidades bueno los nodos que están en bitcoin y los nodos están en aumento ¿a dónde va todo el pánico esparcido en la red de bitcoin? es bien es cierto que más entidades han estado comprando más bitcoin la reciente caída también ha dejado víctimas en el camino obviamente hay mucha gente que ha perdido dinero yo por ejemplo ser propietario de cake y al no vender mis cake por ejemplo se han desvalorizado no tengo una ETF de cake para proteger ese activo pero bueno creo que todos hemos sufrido una pérdida no creo que nadie haya tenido una pérdida una pérdida hasta sus bitcoins se han desvalorizado así de que a todos afecta no hay nada muy pocos son los que se han beneficiado de esta caída y los que se han beneficiado son los que han comprado más abajo esos son los que se han beneficio más los fondos que están adquiriendo jóvenes soltaron ya están mire tenemos acá están 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 ahí comprando bitcoin las ballenas agradecen a Elon Musk claro que sí miren yo les mostré un gráfico anterior en los otros youtube lives que en esta caída habían aumentado las ballenas sus posiciones en bitcoins así de que Elon Musk fue lo mejor no bueno el hash rate dice que ha descendido vamos a ver si es cierto no nosotros no creemos en nada nosotros nos vamos acá al hash rate de bitcoin este es el poder de minería que necesita bitcoin si notablemente ha bajado la minería pero hay una buena noticia que en texas van a construir una mega granja con 73 mil mineros de bitcoin en texas hermano en china los están votando pero en texas está triunfando ya les dije ya bitcoin no puede morir por mucho que china lo quiera desaparecer de todo su país en otros países va a triunfar y cuando bitcoin rompa los 100 mil y le hagan un bloqueo económico a china china pues no le quedará otra que minar bitcoins ¿no? y ellos otra vez es que china es comunista pero hermano los comunistas se contradicen así de que yo ya les dije ya tengan fe ya se está acercando esta minería ¿vale? tiene un poder de cómputo estimado de 70 de 10 bueno no sé no sé chicos no soy yo programador ni sé cómo decirlo esto ¿vale? a ver 67 millones de dólares que aportarán a maratón esto estoy de acuerdo la minería en Norteamérica si está fuerte la minería ¿vale? eso es muy interesante pero ya les dije ya 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 en otros sitios lo odian pero en otros sitios están que triunfan ahorita la minería ha bajado horrible voy a ver la tasa de hash y terminando esto pues les voy a mostrar el grafitito que les tengo acá preparado por favor suban la calidad del video es la calidad del video siempre 144 pero ponganlo en 720 a mil y esta es la imagen que quería mostrarles de cómo este este es el mercado de las alcoys en euforia ¿vale? acá lo podemos ver la acá este el mapa ¿no? cuando es rojo es la capitulación o sea mercado bajista simplemente son compras fuertes pero se desarrolla el precio muy lentamente ¿vale? la esperanza o el miedo lo que es el naranja el optimismo que es el color amarillo la o sea como que el optimismo o sea una alegría una alegría es el color verde y el azul es una euforia mira en el 2011 hemos tocado tres veces euforia en el 2013 tres veces uno dos bueno también cuando cayó cayó en este en este indicador que es el NUP-L ¿vale? en el 2017 miren ahí estábamos en color verde y también ha retesteado este NUP-L por acá como cuatro veces y de ahí sufrió pues un spring ¿no? acá vemos el color azul y en este color azul que vemos prácticamente es pues la euforia que hubo en el mercado ahora estamos en el 2021 y si te das cuenta recién es el primer re-test date cuenta que en otros bullrooms ha sido dos tres cuatro posiblemente este sea cinco o tres veces el re-test así de que nos acercamos el mercado sigue verde y no hemos entrado a la fase de euforia y yo todavía sigo optimista de que el mercado de las alcoins va a entrar en euforia ahora vamos a ir a lo que es el mercado de las alcoins donde ustedes hacen plata obviamente vamos acá total total dos la vela de tres semanas me está gustando es un envolvente bajista pero también mira la vela de tres la vela de tres ya pues es como que acá te dice este es el suelo y lo que me gusta del mercado de las alcoins sobre todo es de que ya prácticamente desde este punto se va a estirar porque hay una divergencia bueno tuvo una corrección profunda eso sí tenemos que admitirlo aquí está acá lo vemos como el mercado ha subido bastante pero aún así le falta no se ha estirado del todo ojo no se ha estirado del todo porque le falta estirarse aún más le falta estirarse hasta los tres puntos cincuenta y ocho o siete ahora si yo lo veo desde respetando toda la estrategia bajista que es desde este punto acá estaríamos entrando a los dos trillones de dólares en el mercado ya lo dijo Willy Woo y yo mostrándoles esta gráfica voy a eliminar este y este punto y este yo mostrándoles esta gráfica ustedes se dan cuenta que el mercado de las alcoins sigue vigente este es un dato muy importante no pierdan las esperanzas muchos de ustedes no aguantan y yo les entiendo porque ustedes pues no son veteranos o sea yo vengo desde el 2017 muchos de acá son más viejos que yo vienen del 2013 todavía pero ustedes que vienen su primer año no aguantan estas caídas no entienden cómo funciona el mercado y créeme amigo que te vayas al arroz a los futuros a las acciones al forex vas a experimentar esto lo bueno de las criptomonedas es que es un mercado emergente es como que el próximo Microsoft es como invertir en el próximo Google ¿entiendes? si latinas en la altcoin correcta que inviertes a largo plazo podría volverte multimillonario solo con mil dólares o dos mil dólares te volvería multimillonario pero ahorita estamos en la fase de compra ¿vale? ahorita estamos en la fase de compra obviamente esto va a retestear varias veces ¿no? por ejemplo en el 2017 retesteó hasta cuatro veces yo pienso de que como estamos en junio bueno estamos en mayo ¿no? el próximo mes comenzamos en junio que es la recuperación en julio otra vez un momento enfórico como acá y por agosto que es un mes muy negativo en agosto se destruyó el segundo templo de Jerusalén pues agosto siempre ha sido negativo así que cae septiembre recuperación y octubre noviembre hasta diciembre sería el 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 sprint así de que busquen altcoins estratégicas las altcoins estratégicas se caracterizan por una cosa tienen bajo supli tienen muy pocas monedas eso es lo que a ti te debe importar que no haya muchas monedas otra cosa es de que sea el futuro y a mi me gusta porque ya pues cardano ya salió la defi de cardano ¿no? no he entrado a su desguap vamos a ver si ya se puede conectar una wallet porque es muy diferente conectar una wallet que no ah mira ahí está ya a ver vamos las últimas noticias no quiero las últimas noticias yo quiero ya invertir ¿dónde está? ¿dónde está? ya salió la primera defi de cardano ahí está ah mira es el 1 de junio el 1 de junio vamos a ver ahí está la ama los fundadores mañana están haciendo papapá papapá no hay monedas interesante es la primera defi de cardano y cardano podría dar mucho que hablar ¿vale? esto es el mercado de las altcoins y en lo personal esto fue la con mejor corrección y obviamente que va a haber otras correcciones ¿vale? va a haber otras correcciones pero terminaremos el año con un mercado bueno el mejor de los escenarios 7 trillones de dólares ¿no? casi 7.8 pero de que se va a duplicar la marker cap se va a duplicar ¿vale? ¿qué me llama tanto? ni siquiera lo conozco este vamos a ver cardano ¿cómo va cardano? ah ah disculpe nada vamos a ver ahorita chicos les leo para que ustedes me digan qué moneda invertir el mercado todo se ha recuperado ojo este es cardano le estoy esperando por acá todavía un dólar con 50 se recuperó bastante rápido ¿no? uff está feo podría retestear al lordoblog de acá pero sí estamos buscando una compra ojo estamos buscando una compra date cuenta de que todo el fractal todo el fractal es alcista estamos buscando esto fue la mejor fue lo mejor esta caída uff miren apenas cardano tenga la fuerza para para subir cardano tiene tiene bastante de una tiene una divergencia bastante fuerte miren yo ya lo veo desde acá en 4 horas o en 3 horas se verá mucho mejor acá es donde la tendencia bajista hace el market shift en este punto se debe tradiar todo este fractal lo que no sabemos es de que si este es el soporte o no pues no no sabemos si acá ya es el fin de la corrección no lo sabemos no hay garantías pero si nosotros asumimos de que ese es el soporte pues mira podría llegar en su en si se duplica la market cap podría llegar a los 3 dólares a casi 4 dólares ustedes pueden invertir un poco pero a largo plazo una inversión sin stop sin stop una inversión a largo plazo cardano la tiene todas de ganar es casi una duplicación de tu capital pero métele bien per hermano porque a veces muchos de ustedes le meten 100 dólares duplica duplica 100 a 200 sigue siendo pobre per hermano o sea métele bien siempre digo puycha hermano en las criptos mira si eres muy nuevo métele poco pero si tú lo que quieres ya es lucrar bien sabes bien de que esto si es si es real si es sólido ya la viste ya has despertado déle bien per hermano vamos a ver los bots ahora ah riff comodo hay compras estratégicas comodo srm dcr más burger chicos burger burger le estaba dando seguimiento a burger no sé si se ha hecho a ver este es mi análisis de burger este es justo el análisis por acá todavía yo le agarré pero bueno yo soy holder de burger nuevas noticias para burger swap para los que están ahí en burger hay buenas muy buenas noticias voy a conectar mi wallet a ver un ratito hola prima como estás hay buenas noticias para los holders de burger porque burger ahora este ha sacado lo que es un nuevo nuevo farm y está dando buena plata chicos muy buena plata está dando están haciendo con una criptomoneda llamada barbecue ay no 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 sé no lo hace por qué a ver lo voy a lo voy a actualizar es medio raro a ver un rato y eso que estoy en la cadena de Binance ahí está es barbecue farming que es igual un exchange descentralizada es una plataforma de staking en Binance y el farming igual que cualquier otra ¿no? y la cosa de que leyendo barbecue simplemente voy a ir a CoinGecko no sé por qué en CoinGecko encuentro mejor la información más más o sea más actualizada más precisa en CoinGecko ya no voy a utilizar CoinMarkerCap voy a poner acá barbecue babyq me gusta barbecue por el suple miren por el suple solo está programado para 300 mil monedas esto es lo que me gusta ¿no? ahí está son 300 mil monedas 300 mil monedas está muy bajo el precio y yo pienso yo ya estoy farmeando agarré mis burgers aquí está ¿dónde está? ahí está agarré mis burgers más barbecue lo puse en liquidity lo puse en un LP token y ahora estoy farmeando lo que es este me está dando 1200% y me da barbecue y burger de ganancia los dos al mismo tiempo lo que me gusta de los pools de burger swap es de que no son infinitos o sea te dice un tiempo de farming mira 26 días te dice o hasta que se acaben los premios ¿no? es muy interesante lo que está pasando pero sí yo estoy ya farmeando barbecue me gusta la cantidad de monedas son 300 mil monedas y esto podría llegar a los mil o dos mil dólares ¿vale? porque una es pues sería Bifi ¿no? ay no ¿cómo se llama? B... Bifi creo que es así disculpen ahí está Bifi Bifi Finance Bifi Finance pues también tiene casi 80 mil monedas solo una cantidad de 80 mil monedas y miren cuesta 700 mil yo lo voy a poner en una gráfica de 90 días a ver para que ustedes lo vean mejor llegó un máximo de prácticamente acá lo vemos casi llegó un máximo de 3 mil 700 dólares una vez que hizo ese máximo de 3 mil 700 dólares empezó a bajar bueno como todo como todo mercado sube y baja pero yo pienso de que son 80 mil monedas son 80 mil monedas ¿vale? y Bifi está saltando esta nueva cripto y parece que va a entrar también a lo que es Binance y sería muy bueno que ustedes empiecen a farmear no que lo compren farmeen nomás usen sus activos para farmear lo bueno de las mira ahí está lo vamos a ver acá ¿dónde está? ¿dónde está? 287 mil monedas esto podría llegar fácilmente a los 500 o 1000 dólares a corto plazo este mes ¿no? si otra vez el mercado se recupera BBQ podría llegar bien fuerte ¿no? y además están dando buenos profits Burger por otra parte pues yo lo estaba viendo Burger desde acá no lo mandé como señal reventó todos mis esquemas retesteó no tocó mi punto de compra pero yo en lo personal pienso que Burger va a llegar a 14 y 15 dólares a largo plazo ¿no? a largo plazo porque como la estructura es netamente bajista todavía debe hacer el market shift en este punto y una vez que lo haga tendríamos información porque recuerdan que sería onda 1 2 va a corregir con fuerza recordemos que también lo que les mostré esto estamos en el acá en el primer punto de compra va a subir el mercado pero recuerda que va a haber 4 retes 3 algunos hubo 2 yo en lo personal no soy adivino ni tampoco gitano yo simplemente creo en Dios y hago mi trabajo nada más así de que la enforia en el mercado por ejemplo en el 2011 fueron 3 veces 1, 2, 3 o sea donde los precios llegaron a un punto donde ya era demasiado caro demasiado caro y la gente se precipitó en comprar muy caro en el 2013 hubo 2 y en el 2017 1 ese 2021 por lo menos va a haber una enforia de mercado una vez así de que si posiblemente shiva rompa máximos históricos dogecoin llega al dólar muchos proyectos de centavos de dólar lleguen al dólar vamos a llegar a ese momento estamos en un buen punto de compra y podría retestear todas las veces que quiera ahora recordemos de que el mercado no se mueve pues así no se mueve por subidas y bajadas así de que va a llegar un máximo corregirá tercera y va a haber un mercado enfórico luego casi a los 2000 o 6000 dólares llegará burger vale esa es aún bueno esa es mi opinión personal pero si ahorita estamos en un buen punto de compra para todas las altcoins vamos a ver burger prom elcos neons slp btt chrome pongan sus comentarios chicos ahorita termino esto holochain ya revivió holochain ya revivió vamos a ver a holochain se resucitó muy rápido miren prácticamente se subió casi un 100% desde este mínimo de acá pero era muy difícil de agarrarlo además no había garantías de que no rompiera el mínimo de acá lo único que podemos hacer ahora es es ahí a ver vamos a ver voy a ponerlo en 5 días la vela de 5 miren la vela de 5 voy a quitar todo mi análisis miren esta vela de 5 miren las mechas se nota de que hubo compras en esa bajada miren las mechas es bastante evidente de que holochain ya ha despertado lo voy a poner en un gráfico normal ahí está vemos de que lo han salvado las ballenas por este punto ya completó todo su ciclo ABC A B y C ya completó ya lo completó estamos en compras estamos buscando una compra si nosotros lo vemos en un gráfico de 2 o 3 semanas prácticamente recién ha dado lo voy a poner esto si en logarítmico esta es la primera onda acá lo tenemos la primera onda 1 2 se cae 3 onda de poder decisión 4 y vamos a tener lo que es la onda 5 que es la onda de de la codicia y yo pienso de que viendo los datos todo eso y que no hemos llegado a la euforia esta onda 5 tiene mucha probabilidad de que rompa máximos nuevos así de que estamos en un buen punto de compra para holochain hay que buscarlo no más ya está resucitando el mercado miren toda la divergencia que se está formando esperemos una corrección en el mercado para poder entrar vale ahorita está caendo si es que cae Bitcoin y otra vez a los 33 mil cae esa probabilidad podríamos coger a holochain por acá el punto más el order block de frente al order block ok ahí está ahí está el order block ahí yo compraría si lo veo ahí compraría todo lo que pueda ahí sería nuestro punto de compra si es que el mercado cae ahora si el mercado sigue ahí en equilibrio y no quiere bajar pues por lo menos va a tener que hacer un rites en esta zona todas las veces que sea necesario vale si llega a esta zona tu stop lo pones acá ojo siempre tradíamos con stop porque nosotros no somos gitanos no somos brujos el stop es prácticamente de un menos 9 porque si te toca el stop no pasa nada tú compras acá ya sabes que tienes que comprar más abajo vale eso le estamos buscando un punto de compra para holochain y holdear un buen tiempo porque ya se nota de que hay compras 4 millones 7 millones 300 falta el par Bitcoin porque si holochain no tiene par Bitcoin no va a tener fuerza para poder subir algo go goche ost glm veo compras algunas ventas compras compras estratégicas algunas monedas han recuperado Nibus mira por ejemplo Nibus ha subido bastante casi 3 Bitcoins Nibus tiene una divergencia bastante mira Pax Gold es muy interesante chicos si nosotros vemos quien es más fuerte el oro o el Bitcoin pues en la gráfica de Pax Gold Pax Gold pues es un token de oro y estamos comparando el oro con el Bitcoin quien es más fuerte y si te das cuenta el Bitcoin todavía sigue siendo fuerte la tendencia es netamente bajista todavía no he hecho el market shift en este punto una vez que haga el market shift yo podría decir si efectivamente el oro es más fuerte que el Bitcoin vale pero si se nota de que hay fuerza con los volúmenes que veo acá se nota de que hay fuerza obviamente seguramente lo va a hacer con una gráfica así pero no lo sé se nota me gustan los volúmenes en el oro sobre todo en ParBitcoin mía faltan 3 días mía si tú querías invertir en oro y ganar más Bitcoins tenías que haber entrado desde hace 3 semanas mía ya dio 58 se nota mía visten las velas de cambio de tendencia vieron esas son las velas de cambio de tendencia y ya quiere confirmar un cambio de tendencia y esto es muy peligrosísimo es decir que el oro va a tener un spring mientras que el Bitcoin se está recuperando pero vamos a ver es muy interesante estudiar quién es más fuerte el oro o el Bitcoin ya si alguien te dice con fundamentales pues tú le demuestras con la gráfica de trading oye no la presencia es netamente bajista no ha hecho el market shift hasta que no haga el market shift todavía yo pienso de que el oro es débil porque recuerden que de acá puede bajar puede hacer mínimos nuevos así de que la tendencia todavía sigue siendo bajista pero ahí está me gusta MDX vamos a ver MDX USDT ya está en $1.93 está ahí acumulando a ver este es MDX lo voy a poner ya confirmó ojo ya confirmó con ese fundamental miren ya estamos entrando en tendencia alcista ojo miren ya se va a dar un cruce y pronto el indicador también ya se va a ir al alza podría ser de que compren MDX a corto plazo como especulación vale pero en lo personal va a tener que corregir por acá ya lo corrigió un punto un punto y el mejor por acá sería por acá toda esta área deben buscar un área un punto de compra tu stop lo pones acá vamos a ver el ratio no 14 muy no no me gusta el stop siempre debe ser de menos 2 acá debe ser el stop este debe ser el stop menos 3 ya perfecto ahí puede ser tu stop paras las pérdidas ahí estás especulando ojo inversión ya es estudio profundo inversión no se trata de entrar y salir inversión es compro y de acá 2 3 5 meses o un año recién vendo inversión es largo plazo pero no no se preocupen los hombres más ricos del mundo son inversores así de que especulador e inversor uno es de acuerdo a la mentalidad mira la de 2 días ya está confirmando tendencia voy a ver la vela de 5 que también termina hoy día esta vela de 5 terminó ayer voy a ver la vela de 4 la de 3 la de 2 la de 2 semanas la de 3 la de 3 no sé todos todos saben que después de esta 3 va a reventar como nunca MDX compren vale compren ahí les dejo le estoy dando seguimiento igual le voy a poner acá MDX para que no se me olvide pero en Binance porque ustedes están en Binance MDX están comprando miren 300 BNB 4 4 4 bitcoins 2 millones de dólares ahí están ahí están las compras STPT XMR Steam BCD GAS HARD ALPA ROSE NKA SKY OGN otra vez OGN XTZ METF están ahí hay nuevas criptos nunca había visto esta cripto mira se ha aumentado un 22% CWRB CWRB ahí está mira que es esta cripto ah mira esta es más interesante esta me gusta esta está recontrahermosa está muy hermosa esta cripto ya ha hecho todo el retail estamos en un buen punto de rebote está bonita está bonita mira está bonita voy a ver la divergencia es siempre es siempre bueno ver las divergencias si hay alguna por si acaso 12 horas 2 días quiero verlo en 2 en 2 días ya lo confirmó en 12 horas a ver quiero ver si puede ser puede ser es que tiene que hacer un cambio estructural y ya lo hizo pues no porque toda la tendencia bajista ya este punto se debió romper ay que estoy haciendo ya ahí está este punto se debe romper ya es un envolvente alcista va a subir va a subir y no va a esperarle a nadie ya bajó ya ya corrigió ya corrigió toda esta corrección que nosotros vemos es porque se fue al lordo block de acá el de 4 horas seguramente bajó el de 4 se encontraba acá no corrigió tan bien que digamos porque habrá corregido hasta ahí debe haber un lordo block que no veo ah no aquí está mira ahí está el lordo block aquí está el lordo block ojalá pues ahora con ese máximo nuevo yo estaría comprando de nuevo cbw bus por acá por un dólar con 30 hasta con 0.95 ahí yo compraría le voy a dar seguimiento porque ya para mí es un cambio de tendencia muy evidente para cbw cbw que será el proyecto la verdad no lo sé voy a ver la de vela de 3 semanas y tiene buen rebote mira podría llegar a los 3 dólares de nuevo está bonito dis, dox, zoom, lrc cava, dus, dus cql, pont celo, celo peout ame, b rift por fin rift hermano por fin rift por fin resucitó carajo resucitó entre los muertos rift de nuevo uff la divergencia era muy evidente uy ha despertado rápido miren por la vela de 2 ya era un cambio de tendencia desde ayer teníamos que haber invertido la de 3 también la de 5 hoy día terminó la de 5 y es la más fuerte de todas la de 5 miren todas las mechas muy evidente de que se acerca un sprint está en una lateralidad muy interesante el precio y ya prácticamente le toca a una onda 1, 2 y le falta un 3, 4 y 5 recordemos que la onda 3 es la onda de fuerza la onda de decisión 7 millones bastante plata pueden invertir en rifa es baratita voy a verlo si está en USDT como va en USDT lo bueno de las monedas baratitas es de que te dan un buen profit pero lo malo que también que los stops son más son muy groseros si mira está bien también está muy bonito terminando sería muy bueno comprar un poco de rif pero sin stop bueno los leo los leo chicos ahí está hola ¿cómo estás Rafa? ¿puedes revisar MIR USDT? MIR USDT vamos a ver MIR USDT está en 4 dólares estamos en el cuadrante 5 días hay una vela de poder acá un volumen de parada muy interesante yo estaría comprando un poco por lo menos un poquito en las compras termino de corregir voy a ver si ya termino de corregir en la vela de 6 si ya termino de corregir estaría comprando un poco por lo menos un poco si es que cae compraría más pero si hay mucha chance de que siga subiendo 12 6 horas si yo estaría comprando Rafa mejor dicho MIR MIR estaría comprando MIR es bastante evidente muy evidente pero recuerda de que por acá se te va a ir vas a vender por acá por acá vas a vender ¿vale? por acá vas a vender vas a respetar el order block de acá por acá en 6 vas a vender casi por 6 dudo mucho que se estire pero si se estira ya pues ahí te lo dejo ¿vale? a 8 y a 7 dólares por ahí y de ahí veríamos un cambio de tendencia ojo recordemos que el precio no se mueve así el precio no se mueve así el precio como se mueve así así se mueve el mercado así de que yo vendería muy fuerte acá si es que buscaría algo en corto ¿no? algo en corto nada más si tiene mucha fuerza se nota CRB me dices ¿no? vamos a ver CRB CRB está en una acumulación fuerte por lo menos esto va a confirmar el NIT si queda la de 2 se ha confirmado horrible horrible está la de 3 voy a ver la de 3 la de 5 no lo sé no lo sé no me gusta no te digo mire Jonah ya desperté ¿qué opinas? ¿y Tyrion? ¿y qué? ¿qué opinas de Tyrion? Tyrion es un buen proyecto hermano pero no lo sé yo la verdad de que vamos a ver pues no vamos a ver hay muchas ETFs muchas ETFs muy buenas muy buenas hay ETFs muy buenas en el mercado no sé qué ha pasado ay no sé creo que me han votado de la emisión Rift BTC ya lo hemos dicho ya bueno si estoy ya en vivo no sé por qué a ver un rato chicos un rato un rato se me alergia ahí está y Tyrion USDT ha cogido mi punto de compra ha cogido el orderblog ya debería ya debieron comprar hace rato Rift a ver vamos a ver Kei me dice Tyrion está en buen punto en compra hermano Kei USDT vamos a ver Kei uff ha bajado bien pero Kei Boost vamos a ver vale porque no 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 veo yo bien acá las cosas a ver un rato chicos listo perfecto voy a ver ahí está Kei vamos a ver Kei uff me rompió todos los parámetros Kei yo les dije compren por esta área de 18 a 15 está bien ahora se ha formado una divergencia se ha formado una divergencia muy pueden comprar Kei miren la divergencia la voy a ver en 4 horas porque en 4 horas es mejor ya vale mira ahí está este es el mínimo nuevo y acá te das cuenta la tendencia alcista que hubo recuerda de que rompió un máximo nuevo acá rompió un máximo nuevo o sea hay una divergencia vale hay una divergencia precio volumen que viene desde acá hasta acá una divergencia subiendo lo voy a poner un poco más acá para que ustedes lo vean mejor y sea muy evidente y aquí está la divergencia que viene desde acá todavía así de que como hay una divergencia precio volumen nosotros tenemos que tradear está en buen punto de compra de Kei 17 dólares es demasiado barato Kei desde este punto está haciendo un small money reversal ya veríamos un cambio de tendencia el 9 de junio por el 9 al 15 de junio un cambio de tendencia fuerte pero en lo personal yo creo de que no va a ser bueno va a ser así bajará retesteará subirá de nuevo bajará y tendremos otra vez la alcista vale recuerda que va a ser una smart money reversal todo un proceso de acumulación antes de que despegue pero se nota que hay fuerza mira en la caída de Kei hubo bastantes compras en la caída pero como se va a confirmar en la de 3 que es la más fuerte ahí está la de 3 y hay fuerza y creo que los traders todavía no compran porque la vela semanal mensual mejor dicho no les gusta la vela mensual como que el volumen no es tan fuerte por eso también no compra ya hemos analizado RIF hermano RIF en par USDT está muy bonito yo estaría comprando RIF RIF me parece demasiado hermoso para que te voy a mentir RIF está demasiado hermoso es más ya debieron comprar hace rato ya está subiendo pero sin stop ojo es una inversión yo lo vería como una inversión vale sin stop viene la divergencia desde acá desde acá le vamos a agarrarlo desde acá viene la divergencia hasta acá llegaría 0.79 porque recuerda desde acá viene 0.79 no se estiró acá esto fue falla de mercado esto fue falla de mercado y como las fallas de mercado no se cuentan ya pues fue acá esto fue todo el proceso acumulativo si RIF va a reventar con fuerza hermano yo estaría comprando RIF pero sin stop sin stop está bien RIF va a reventar ICP Jonathan me dice Ripple me dice hermano Ripple no lo sé la verdad que Ripple no lo sé se está recuperando pero podría triunfar vale Ripple está trabajando con bancos y eso ahora CNX me dice Synthetic Network también está en un proceso de recuperación está en un proceso de recuperación la mayoría de monedas pueden subir claro van a subir mira las velas todas se mueven al mismo tiempo así de que sí ICP ICP sigue en mi banda mi banda no no he hecho mínimos nuevos no he hecho nada o si he hecho mínimos nuevos la verdad que no lo he visto siguen la banda siguen la banda toda esta banda va a retestear siguen la banda pero recordemos de que ya hizo el primer intento ya hizo el Markershift simplemente estamos buscando una compra en estas caídas voy a ver poner el Ichimoku voy a ver por qué no sube voy a volver en 6 horas en 6 horas no sube en 4 debe ver el indicado un poquito debe estar ya en 3 horas a ver qué over en 3 horas no los traders están buscando algo con ICP pero yo estaría buscando compras ojo yo estaría buscando compras igual con ICP se nota de que ya se acerca un bullroom para ICP es el cierre de vela de 5 también así de que vamos a ver la vela de 5 miren la vela de 5 muy evidente de que ICP va a reventar una vez esto sí sí va a reventar ICP va a subir a 200 a 300 y a 367 sigue mi análisis vigente sigue vigente hola Jonathan ¿cómo ves EOS para entrarle ahora mismo? EOS está bonita hermano te lo mencioné más anteriormente no sé si ha entrado a mi zona de compra o a tocar el stop a tocar el stop es bueno no se hace nada entonces el mercado está bien 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 débil está bien débil el bitcoin debe estar corrigiendo porque si ha casi roto el stop es porque el bitcoin está caendo pero ya estamos en ese punto que deberíamos estar comprando EOS no sé si este sea el punto base porque si bitcoin cae a 33.000 que ya les he dicho de que bitcoin puede hay probabilidades de que caiga bitcoin a estos puntos ahí está puede caer a 33.000 dólares y a 31.200 esto se puede estirar hasta abajo hay probabilidades chicos hay un rato esto podría caer hasta acá ahorita está ahí pero podría caer hasta acá así de que vamos a ver que es lo que ocurre por eso se pone stop si te toco si te coge el stop déjalo ahí vamos a esperar que dice el precio porque si se nos cae ya pues se cambia todo el análisis los stops son siempre bien precisos si neurodorf silvia rif este va a subir con fuerza ab y ab me dice jm hermano como estas yo me perdí ab ab hermano y le estaba dando seguimiento yo había visto ab ab por acá y nunca lo mandé como señal es que también tenía dudas y miren ahora que ha caído pues me parece muy interesante donde se ha donde se ha metido miren se retestió el lordoblock de acá de 6 horas si tú te estos son los lordoblocks ahí está estos son los lordoblocks y el lordoblock más cercano es este pues ya tocó el lordoblock y es compras también tipo eos está pero si está caiendo ahora es porque bitcoin está caiendo vale ahora sí vamos a ver por acá debería retestear por acá y por acá sería un área muy interesante de aba para comprar en toda esa área con un stop apretado que lo pondría yo el stop apretado por acá lo pondría un stop apretado aunque son etfs y las etfs siempre cazan stops están programadas sus bots para cazar stops así de que apenas pongas un stop el bot va a buscar la forma de quitarte está bonita pero vamos a ver el activo subyacente que es ab está a 300 dólares no sé por qué ha caído tanto el activo como ab vamos a ver en 5 días que termina la vela el volumen fue un onda B un onda C bueno en la de 3 se va a decir porque si esta vela se cambia positivo podría reventar con fuerza a B gracias y con eso termino chicos vale y me retiro y los dejo ustedes todo habrá bajado en dot mire hermano está 11 dólares estamos en el soporte estamos en el soporte de nuevo yo estaría comprando ETFs como dot app todo eso si está bonita para holdear si que feo la caída puro miedo 93% abajo horrible horrible eso son las ETFs chicos por eso siempre les digo tengan cuidado las ETFs son locas las ETFs se tradea con stop siempre 1, 2, 3 estamos en el order ya debería estar subiendo dot app ya lo cogió pero si sigue si sigue caiendo bitcoin pues yo lo estaría buscando por acá en toda esta área estaría buscando compras pero si con un stop apretado ojo siempre el stop por acá de menos 2 nunca pierdas más de menos 2 menos 11 no sé no me gusta el stop cuando no me gusta el stop ya desde a por gusto tradearla está en un buen punto de compra porque te voy a mentir pero más me gusta ICP ICP podría ser este esto vamos a ver FIS como va FIS mira FIS hermano cayó horrible FIS tiene una divergencia tremenda también estoy dando seguimiento a FIS es una buena cripto y está en una acumulación miren está en una acumulación los indicadores lo dicen está en una acumulación y la fuerza se está concentrando por la vela de 3 semanas esto va a reventar como nunca mira precio bajando volumen subiendo hubo compras en esta bajada por eso le estoy dando seguimiento a FIS es bastante fuerte esas compras no creo que explote de un día para el otro pero ya vamos a entrar a un cambio de tendencia con FIS eso sí te lo puedo garantizar vamos a entrar a un cambio de tendencia con FIS hay que darle seguimiento a FIS es un buen proyecto bueno chicos los dejo ya los quiero mucho oren a Dios y bueno cualquier cosa les invito al canal de Telegram ahí está Jonathan Cripto ya somos más casi vamos a ir a los 1700 personas y me activo en TikTok para recolectar más personas y ayudar a más personas los dejo chao gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video